tenía 13 años pero con 13 años tiene más cuerpo que mi propia mujer digo y a vos te gustó el cuerpo y te olvidaste de la edad y te metiste en problemas y ahora la ley te cayó pero tu vas a seguir diciendo que no hiciste nada verdad y yo voy a tener que seguir diciendo que no y sin embargo le pides a Dios que te acorte la condena verdad pues no te vas a cortar la condena yo no estoy aquí para pasarte pañostillo papito yo estoy aquí para decirte que te arrepientas que con Dios tu no juegas ni tu ni nadie juega con Dios y eso pasó hace como 3 años y sabe que todavía estaba encerrado esperando que le salga la condena y sabe que todavía no se arrepintió y cree que él es bueno que la gurisa se metió conmigo y que quiere que haga esa es la justicia humana y ni hablar de lo que hay en los gobiernos en los altos mandos de la tierra está, perdónenme la expresión amados pero delante del trono de Dios ya huele a perro muerto el pecado de la gente Dios está atacada en nuestros pecados y nuestras maldades Isaías capítulo 7 dice y Ezequiel capítulo 7 dice Isaías 24 y Ezequiel capítulo 7 que los altos mandos de la tierra se corrompieron y el Señor mismo dice ay Dios lo ha podrido en la tierra cuando miro desde el cielo en la tierra huele a perro muerto ya es insoportable delante de Dios el pecado de los hombres es insoportable por tanto Dios dice basta ya basta es muy grande la maldad que hay debajo del cielo nosotros no lo vemos viene una niña a la escuela y me dice vos sabes que mi mamá se sacó el bebé y así natural te lo cuento y digo y como se lo sacó hace fue al hospital y era una pastilla y lo abortó en casa y ahora la tienen que ir para que le hagan dice no se dice con una cuchara que la rapa pastor me preguntaba todavía pobrecita ahora le choquea ¿por qué? porque ustedes supuestamente tenemos en nuestra mente algunas tonterías metidas ¿no? que la nena es linda de ojitos verdes de ojitos celestes masivo chiquitita y muy bonita muy bonita ella y sin embargo hablando semejantes cosas y usted dice por Dios y usted la ve muy fresco tomando mate todos los días pero la ley le aprueba claro la ley el gobierno aprobó ¿no querés ese hijo? sacátelo ¿no te gusta tu mujer? no, ¿qué te gusta? me gusta el carnicero ¿ah? ¿queriste con el carnicero? ahora ¡ay! no me diga ¿eh? y no me traigo que la mujer diga buscate otra si querés porque a mí no me gusta estar con vos ¿y qué es lo que te gusta? me gusta la panadera que la mujer se vuelva lesbiana que el hombre se vuelva un perverso y claro si la ley los aprueba ¿se sacan los hijos como quien se saca una muela? ¿no? cuidan más su muela que los hijos de su vientre porque la muela se las arregla a los hijos se los arrancan entonces por eso el pecado huele a podrido este mundo y el señor va a decir basta ya basta pero como él tiene un orden para todas las cosas él va a sacudir este mundo para que aquellos que dicen yo creo en Dios yo soy bueno yo no hice nada ahora vamos a ver cuál es la hora de la prueba ¿sabe cuál es el principio de la justicia de Dios? él mandó a su hijo él mandó a su hijo lo hicieron un pedacito en la cruz y él se fue y él dijo que iba a enviar al espíritu su sangre lavaba a todos aquellos porque la palabra fue el mensaje que le dieron los ángeles a los pastores fue paz en la tierra para los hombres de buena voluntad los que tienen un cabello un cabello así algo finito como un cabello pero que sea bueno o que tenga buena intención Dios va a usar ese pedacito para hacer algo bueno en él si hay alguien que tiene algo de bueno en su interior Dios va a usar esa bondad para hacer que crezca y cubra todo su cuerpo y se salve paz en la tierra para los hombres de buena voluntad o sea que Dios va a hacer una obra grande en la tierra y la ha estado haciendo pero ahora la obra más sublime de Dios fue enviar a su hijo lavar con su sangre a los hombres de buena voluntad a los que quieren ser salvos y enviar al espíritu y ahora viene la hora de la prueba y el espíritu el espíritu santo va cuando la hora de la prueba empieza a sacudir todo el espíritu santo que está en los hombres de buena voluntad los va a proteger y los va a guardar o sea que el que dice que cree en Dios y que ama a Dios tiene que tener al espíritu si no tiene al espíritu es como que se le va a aflojar la cuerda donde está y dice ay de que me agarro y no tiene nada de que agarrarse pero el creyente aunque todo se mueva tiene que agarrarse de que se agarra de Jesús de que se agarra de la palabra yo señor sé que tú dijiste tú dijiste y yo creo lo que él dijo por cuanto has guardado la palabra yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar Dios va a probar a la gente a ver que tal lo que dice que son y que tal lo que dice que tienen y todo se va a sacudir Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo viene la zaranda viene el movimiento en el libro de Hebreos 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 capítulo 12 verso 26 yo le llamo a esta parte de la escritura el gran sacudimiento ha comenzado porque todo lo que se puede mover va a ser movido y quiero decirles algo iglesia lo que está seco y lo que está podrido va a caerse ¿me está escuchando? lo que está seco y lo que está podrido se va a caer asegúrate que tú no eres una rama seca asegúrate que tú no te echaste a perder y no estás podrido asegúrate que amas al Señor y que crees en Él asegúrate bien seguro porque lo que está seco está esto que le voy a decir está también escrito de esta manera yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador Evangelio de Juan capítulo 15 y vosotros pámpanos sois todo aquel que en mí o sea yo soy la vid el pámpano está en la vid el pámpano es la rama de donde cuelga la uva amén yo soy la vid la planta vosotros pámpanos sois y mi Padre es el labrador o sea que que Dios tiene una tijera para podar escuche esto Dios tiene una tijera y Él va a podar a su propia parra de uva esa parra de uva se llama Jesús y nosotros estamos injertados en Cristo Jesús y Dios dice que en esta hora de la prueba se va a manifestar es la hora de la manifestación usted viene al fondo de su casa o se compra una casita y el vecino que es más viejo dice ah yo conozco a la gente que estaba ahí bueno eso me pasó en Sarandí y el vecino al lado me decía dice ah yo conozco a las abuelitas que venían a plantar aquí en el fondo y yo veía un arbolito que tenía la misma hoja que el otro y yo le digo este árbol que es es ciruela ah entonces tengo dos ciruelas dice no dice el otro es una manzana y las hojas se parecían y el asunto está que cuando florecieron los dos florecieron con la misma flor eran chiquititas y blancas yo le digo se equivocó el vecino son dos ciruelas o son dos manzanas y yo tuve que esperar a que salga la fruta para saber lo que era o sea cuando salió la fruta se manifestó hola decirle que está a tu lado a todos se le cae la hilacha algunos tienen hilacha y otros tienen cola con una puntita ahí decirle que está a tu lado bien diablos en alguno claro como ese que yo fui a visitar en la cárcel yo soy un buenito pero había violado a una niña y la esposa decía pastor ayúdenlo a mi maridito ¿estás seguro que quiere que lo ayude? y yo decía señor la mejor ayuda que le puedo dar es decirle pervertido degenerado hijo del diablo igual que Benjamín poco más sos asesino ¿qué te puedo decir? lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? que hay asesinos hay parricidas matricidas violadores inmundos y para ello está reservado ¿qué? el fuego del infierno ahora usted predíquele usted háblele si Dios les concede que se arrepientan dice dice Judas por si quizá Dios les concede que se arrepientan a otros salvar arrebatándonos del fuego y a otros quitarle hasta la ropa contaminada de su carne por si quizá Dios les concede que se arrepienta nosotros no somos adivinos ni podemos jugar con Dios ¿qué sabemos nosotros que tan sincero una persona se arrepiente? a lo mejor se arrepiente del labio para afuera o a lo mejor se arrepiente de corazón y Dios ve ese corazón arrepentido y lo salva y usted dice ¿será posible? habían dos a la derecha y a la izquierda de Jesús uno que tan espantosamente malo era que le dijo ¡ah! si eres hijo de Dios ¡sálvate! ¡sálvanos nosotros! y el otro ¡cállate! nosotros merecemos esto pero él no hizo nada señor acuérdate de mí cuando empieces a reinar que le dijo Jesús hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Dios miró un corazón y Dios miró otro pero tuvo que salir para afuera lo que había adentro se le vio la hilacha se manifestó que son peras que son manzanas que son ciruelas vamos a esperar la flor y la flor era toda blanca vamos a esperar la fruta vamos a esperar la fruta ¿dónde habla eso en la Biblia? Jesús dijo por su fruto lo conoceréis pero Isaías capítulo 18 Isaías capítulo 18 el verso 5 Isaías 18 5 ¿qué dice? Isaías 18 verso 5 porque antes de la ciega ¿qué es la ciega? es cuando se saca el fruto de la tierra cuando se cosecha el trigo para nosotros ¿qué es la ciega? Apocalipsis capítulo 15 dice que un ángel con una hoz se sentó en la nube y dijo ciega la tierra porque la mieza está madura eso es el rapto de la iglesia Cristo viene a buscarnos pero dice antes de la ciega estamos en este tiempo ahora antes de la ciega antes de la ciega cuando el fruto sea perfecto en medio de las pruebas Dios va que el fruto nuestro sea perfecto y pasada la flor son peras son manzanas son ciruelas todos tienen la misma hoja todos son de florcita blanca pero ahora tiene que caer la flor y salir la verdad ¿qué significa que caiga la flor? pasada la flor ¿qué significa pasada la flor? presten atención que esto es muy cierto y muy serio ¿qué significa pasada la flor? usted ve un árbol en flor y que dice ¡ay! que hermosura y todo el mundo buscando los árboles japoneses ¿no? que son no sé cómo hacen los japoneses pero los árboles tienen en una ramita un millón de flores y aquello todo todo si son flancas todo blanco si son rosadas todo rosadas y si son no sé del color que sea pero aquello es hermosísimo y entonces es hermosa la parte de la flor pero ¡qué belleza! mira mi árbol como floreció ¡ay! ¡qué hermoso! pero cuando pasa la flor ahora viene lo verdadero cayó la flor no dio nada de fruto y dice corta ese árbol no sirve para nada cuatro o cinco años dijo el Señor y no utiliza la tierra córtalo eso está en el evangelio ¿verdad? y entonces el jardineo le dijo no Señor espera un momentito yo lo voy a abonar lo voy a abonar lo voy a escarbar lo voy a abonar lo voy a regar y déjalo este año si da fruto viene y si no lo corta y será que está claro ¿no será este el año que Dios te está abonando las raíces? ¿no será tal vez el año de tu oportunidad que si tú no das fruto ¿qué hace el Señor? te corta hay muchas personas que Dios las corta pero siguen vivos pero los cortó de adentro ya no creen ya no oran porque han lidiado han peleado tanto con Dios que creo que no creo que no creo que me gusta acá que me gusta allá que voy aquí que voy allá que llega un momento que Dios dice mira abre la mano y suéltalo mientras Dios te retenía en la mano estabas peleando con Dios porque no estabas mirando la mano de Dios estabas mirando el mundo afuera acá allá entonces Dios dice mira suéltalo entonces Dios te suelta ya ahora si soy libre voy más a la iglesia ese sepallar es medio loco me tiene harto sepallar a mí con la Biblia que Dios que Dios que Dios que el patrio le voy a echar a acabar ahora Dios te suelta y dice bueno está bien 20 y entonces allá pasan 3, 4 años y dice ¿cómo andaba? mal pastor ¿sabes que me casé? eso me pasó con un hermano yo la estaba sujetando hermana qué va a tener 59 ay pastor me quiero casar la Biblia dice hasta los 60 más de 60 no porque dice porque algunas mujeres se han vuelto en pos de Satanás porque ya siendo veterana más de 60 años se quieren ir en pos de Satanás a casarse y a darle el gusto a la carne y entonces se fue de la iglesia pero antes de cumplir los 60 un mes antes de que fuera el cumpleaños se casa pasan 3 años y me llama me pide que la llame la llama ¿cómo es Tarma? ah me dijeron que que estuviste acordándote de nosotros la iglesia de Filadelfia a ver y si usted sabe que me casé ¿no? ah si me enteré que te casaste pero sabes que ya me divorcié ¿no? ah que tremendo que oro que va rápido y le digo ¿y de qué te sirvió? ¿y de qué te sirvió? probaste que el pastor tenía razón probaste que Dios tiene razón probaste que apartándote de Dios no te iba a ir bien ¿por qué lo hiciste? ay lo que pasa que el pastor que era un churro pero lo que pasa es que no lo entendimos pero mamita vos habrá que tener y 64 y él él tiene 57 oh no él es un potrillo todavía dejálo que corra ¿y qué? ¿en qué te puedo ayudar? pastor yo estoy mal porque él viene a casa de vez en cuando ¿pero está viviendo con vos? no ¿pero está matiendo relación conyugal? ah si claro es peor todavía digo ¿qué ha pasado? ¿por qué te apartaste del Señor de esa manera? entonces ¿cuánta gente hay que dice que creen en Dios? pero dice con sus hechos niegan sus hechos son sus acciones son su forma de ser ¿de qué le sirve que usted diga que cree en Dios? y lava el piso con el pelo de la nena vení para acá guacho atrevido vení para acá desgraciada oh hermana ¿de dónde salió ese carácter? es que mi carácter es así pero Cristo cambia el carácter Cristo cambia la persona porque hemos recibido una mala manera de vivir de nuestros padres pero Cristo nos compró no con plata o con oro sino con la preciosa sangre para cambiar nuestro interior y de nuestro interior es que sale ese carácter ahora ¿qué ha pasado? que en tu interior no hay cambios tiene que haber un cambio ¿o no? porque Cristo rompe cadenas Cristo libera Cristo transforma ahora Él dice cuando pase la flor ¿qué significa la flor? miren amados no se enojen conmigo como quisiera estar aquí como que si estuviera en su casa tomando un tecito hablando sin medir el tiempo ni nada pero hablando con sinceridad de corazón a corazón que usted me escuche y yo pueda abrir mi corazón y decirle lo que hay de parte de Dios así quisiera hablar haga de cuenta que tengo mi taburete aquí ¿no? y yo le diría a usted cuando hay una flor hay un perfume y todo es agradable y todo es agradable a la vista se disfruta parece que es un lugar tranquilo pero cuando pasa la flor significa que toda esa tranquilidad y esa cosa hermosa y ese perfume se va a acabar eso va a coincidir con los momentos difíciles que vienen sobre la tierra usted no me diga pastor es mal agüero usted está anunciando cosas malas pregúntale a quien está a tu lado y si vinieran esas cosas malas ¿no te gustaría saberlas antes? ¿o no? ¿o querés que te caiga encima y decir ay yo no sabía que te iba a pasar pero la persona el libro proverbio dice que la persona avisada ve el mal y se esconde y Dios dice guardaste la palabra vienen problemas pero yo te voy a guardar a ti que terrible la situación de la gente que no cree y que dice no eso no va a pasar nunca sabe la gente que anda diciendo por ahí para que venga Jesús pero tiene que pasar mucha agua bajo el puente y el Señor dice en el día que vosotros no penséis vendrá y Dios sigue hablando y sigue advirtiendo para que nosotros nos preparemos y podamos orar teniendo misericordia de aquellos que no se están preparando así que antes de la ciega antes del rapto la ciega este versículo en Isaías 18 verso 5 usted lo puede mirar allí en Apocalipsis 14 14 donde dice que el ángel Dios le dijo echa tu os porque la miesa está madura y hay que cosechar ¿está escuchando? hay que cosechar pero antes de la cosecha antes porque acá dice antes de la ciega cuando el fruto sea perfecto y haya pasado la flor quiere decir que tal vez en este momento estamos todavía en el momento de la flor está linda la iglesia es lindo venir a la iglesia es fácil creer pero cuando la flor pase cuando empiecen a pasar estos momentos lindos y ya hayamos creído y se manifieste el fruto dice la que está a tu lado ¿qué se va a manifestar en vos? pregúntale a la que está a tu lado ¿va a salir trigo o cizaña? ¿qué va a salir? por ahí algunos dicen pastor yo no sé tengo unas puntitas acá así dice mire pastor mire no se enojes toquenme la espalda ¿qué será en eso? dice bueno parece que se está por manifestar lo que hay ¿qué va a salir de ahí? por ahí salen unas púas ¡chua! dice ¡ah! un cardo ¿qué va a salir? ¿fruto? o espina porque se va a manifestar lo que hay acá adentro ahora mientras estamos en este tiempo de la floración usted puede decirle señor por favor te ruego que me limpies pero sinceramente yo no me quiero quedar aquí cuando tú levantes a la iglesia porque te aseguro padre que son más dichosos los que murieron en Cristo porque si ellos murieron y ya están allá arriba primero los muertos resucitarán luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el señor en la nube y nos iremos a la boda del cordero entonces mientras estamos vivos estamos peligrando porque estamos batallando contra toda la gorda de pecado que el diablo tira a nuestra mente y nosotros que estamos vivos estamos sufriendo ¿por qué? porque estamos batallando el diablo tienta el diablo seduce el diablo amenaza el diablo intimida pero Jesús dijo que estaría con nosotros si nosotros queremos estar con él recuerde que el evangelio es un evangelio de salvación no es un evangelio de condenación él no vino a condenar al más vil pecador hoy Jesús le dice ven que yo quiero salvarte ven que quiero perdonarte cambia deja como aquel Bartimeo Bartimeo el ciego Bartimeo hijo de Timeo que estaba en Jericó cuando oyó que era Jesús Nazareno dejó su capa mugrosa lo único que tenía lo tuvo que dejar para salir al encuentro de Jesús y si hay algún pecador deja deja eso atrás deja tu pasado atrás la escritura dice en Isaías no recuerdo el versículo ahora pero dice no traigáis a memoria las cosas pasadas como añorándolas no traigas a tu memoria lo que pasó deja el pasado quieto está enterrado en el fondo del mar no mires hacia atrás diciendo ah si si se dio me perdonará porque yo cuando tenía 15 años queda tener 40 y por qué mira para atrás deja tu pasado tranquilo ya la sangre de Cristo te lavo en 1 Corintios 6 dice algo hermoso y esto erais algunos de vosotros dice no el rey ni los fornicarios ni los hechiceros ni los idólatras ni los afeminados ni los estafadores ni los ladrones ni los que se echan con varones eran el reino de Dios y esto erais algunos de vosotros eso pero más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido transformados por la sangre lavado transformado por el Espíritu de nuestro Dios no mires para atrás prepárate para la hora que viene prepárate esto se va a sacudir les dije que buscaran Hebreos capítulo 12 ¿verdad? el verso 26 habla del Señor diciendo la voz del cual conmovió entonces la tierra la tierra fue conmovida ¿se acuerda el tiempo del diluvio? pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo la tierra y el cielo y esta frase dice el verso 27 aún una vez indica la remoción de las cosas movibles diga lo que está a su lado todo lo que se mueve va a ser removido todo lo que está seco va a caer diga lo que está a su lado todo lo que está podrido va a caer dice y limpiará su era y limpiará su era y llevará el trigo al granero Dios comienza a hacer su gran trabajo ahora quédese ahí en Hebreos quédese en Hebreos yo le voy a leer otro versículo que está en Isaías 18 recién leímos el verso 5 pero dice porque Jehová me dijo así me estaré quieto y los miraré desde mi morada cuando comience este movimiento donde dice Hebreos aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles eso significa que cuando venga este movimiento cuando venga a la hora de la prueba cuando Satanás empieza a querer zarandearnos como a trigo cuando se caiga la flor y esto ya no sea tan hermoso el Señor dice me estaré quieto y los miraré ahora porque Él lo avisa para que lo sepamos y estemos tranquilos tranquilo Jehová mi pastor nada me faltará aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno Señor tú dijiste yo estaré con vosotros todos los días aún hasta el fin no tiene que tener temor pero tiene que ser avisado Dios está avisando hay una tormenta en el horizonte que es espantosa y horrible y viene bien baja y da miedo porque aquello está todo negro y oscuro y hay unos relámpagos que alumbran el mundo como dice sus relámpagos se alumbraron el mundo sus truenos hicieron temblar juzgar la tierra saltaron los animales en el desierto por la indignación del Señor eso viene porque Él viene a juzgar la tierra en uno de los profetas menores dice Jehová se levanta de su trono o sea que lo que viene amados no es fácil de digerir pero si los hijos de Dios porque Él dice en su palabra cuando esto comience a suceder levanta en sus cabezas porque vuestra redención está cerca no debemos de tener temor debemos de tener respuesta para los que andan como locos que no saben que es lo que está pasando ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es nada más que lo que Él dijo que iba a suceder y ha estado advirtiendo de mucha manera para que la gente se aperciba y busque su limpieza en la sangre de Cristo y el perdón del Señor y sean anotados en el libro de la vida y tomen aceite como las vírgenes prudentes porque hay muchas iglesias que están como vírgenes pero insensatas vírgenes porque esperan al novio todos creen en Dios todos quieren ser salvos pero el Señor dice ahora vamos a probar qué es lo que cada uno de ustedes tiene hablando de todas las naciones nos incluye a nosotros también por supuesto pero Dios va a probar qué es lo que cada uno dice que tiene Dios dice bueno vamos a probar a ver si es cierto gracias Gracias.